2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2 He sido grande de medidas Y que me he dado un misión en Navidad Pero cada vez si tu me miras Te degu scent Que un amor como tú no se olvida Dime si me quieres para qué te fuiste Porque así de fácil te envidiste Tú no fue lo que me prometiste Ya borré tu foto De lo tuyo ya me queda Porque la distancia que me vuelve loco Y por vivir con el corazón Pero tú ya borré tu foto De mis alantes que te profundo Pero si no lo hicimos yo no me acuerdo De todo y aunque semos lejos Te quiero con amor Quiero seguir adelante y no pensarte Porque de algo yo sí puse mi parte Solo cambiaste, no me avisaste De la nada tuya no me amaste Sí, todavía yo lo sentí Un millón siento que estás aquí Juntito ahí Ya borré tu foto De lo tuyo ya me queda Porque la distancia que me vuelve loco Y yo me duro tuyo ya me quedo Porque la distancia que me vuelve loco Y yo lo siento que te dejó De lo tuyo ya me quedo Se me ha vuelto de todo, en tus ojos y lejos Yo te quiero por tu amor, te amo Y aunque estemos lejos, yo te quiero, te quiero Yo borré tu foto, el tuyo ya me queda poco La distancia a mí me huele loco Y por ti tengo mi corazón Y dice Adorré tu foto, de mi sensación te pide el fondo Pero se me ha vuelto de todo, en tus ojos y lejos Yo te quiero por tu amor, te amo Como amor, y aunque estemos lejos Y aunque estemos lejos, yo te quiero Y aunque estemos lejos, yo te quiero Yo te quiero